En este momento, con tanta alegría de estar presente aquí, reconozco que la presencia de Dios está conmigo. Porque es una presencia que se encuentra siempre presente. Es la naturaleza, es la sonrisa de un niño. Es la flor que siempre está preciosa y que ilumina nuestra vida. Es esa luz encendida en cada corazón. En este momento, también reconozco que esa energía, esa presencia que le llamamos Dios, la diosa, lo grandioso, lo más poderoso, está siempre presente y está presente en mi vida. Está dentro de mi corazón. Es el amor y la armonía que se expresa en cada persona. Esta luz que es divina, camina en la vida de cada persona que existe en este planeta y hasta en los planetas que tal vez no hemos identificado. Simplemente reconociendo que lo que es más poderoso es parte de mi vida y la vida de cada persona en este planeta. Es una forma de reconocer que todos somos los hijos de Dios y que por medio de esta relación todos estamos conectados. Y en esta conexión, en una familia, todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos al uno al otro, de reflejar el amor en nuestros corazones, en una forma que afirma y que reconoce esa alegría y esa parte de cada persona que es una parte del Dios divino. Y así como nos encontramos todos unidos con esta fuerza, podemos reconocer que esta fuerza está siempre creando y en esta creación todos cooperamos en una forma individual a lo que se está creando en la energía colectiva, en nuestro mundo global, que así como reconocemos por nosotros mismos ese poder de Dios dentro de cada uno individualmente, es también el amor de Dios que se expresa en todo el mundo. Y así nos vemos el uno al otro como los hijos de Dios en una familia, respetando, cuidando, ayudando y apoyando a cada persona que encontramos en nuestro camino. Y en esta forma todos estamos contribuyendo a creer, crear el cielo. En el cielo que todos sabemos que es una fuerza que se vive, una energía que se vive aquí mismo en esta tierra. Es con grande alegría que simplemente expreso esta oración por todos nosotros como una familia unida y en celebración, simplemente la dejo ser lo que es, desprendiendo esta oración. Es recibida por esa ley, la ley que responde y que escucha todas las oraciones, ya sea que las oraciones son cantadas, expresadas, o de cualquier forma, algunas que tal vez son bailadas, en cualquier forma de que uno está rezando y orando. Hay una fuerza divina que siempre está escuchando y respondiendo. Así que ahora dejo todo en este momento, en las manos de esta ley, la ley de Dios que nos acompaña a todos. y simplemente decimos todos que así sea, así es. Amén, amén, amén. Amén.